Asmi la está esperando. Adelante. Muchas gracias. Hola, tengo una cita con Feride, Selen. Soy Azragunes. Espere un momento. Azragunes tiene una cita con la señora Feride. Está bien. La señora Feride la está esperando. Adelante. Muchas gracias. Azragunes, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué es lo que haces tú aquí? Tengo una cita con el señor Azmi. ¿Y tú? Tengo una cita con la señora Feride. ¿Con la señora Feride? ¿Con la señora Feride? Tu brujería funcionó. Hola. Vengo a velar, señora Azmi. Soy yo. Bienvenida. ¿Vienen juntas? No. Señora Azmi, soy Azra. Hablamos por teléfono. ¿En serio? Qué bueno. La oficina de la señora Feride está al final del pasillo. Que tengo un buen día. ¿Y yo? Por aquí. Hablemos en mi oficina. ¿Está bien? ¿Es algo grave? No, no. Solo un pequeño accidente. ¿Señora Feride? Bienvenida, Azra. ¿Señora Bombón? Señora Azmi, decidí darle una oportunidad. Cuando la señora Srapp me contó de usted. Qué bueno que lo hizo. En realidad estoy muy emocionada. Este siempre ha sido mi sueño. Tener un lugar propio con el cual poder independizarme. Como sabe, esto es muy importante para las mujeres de hoy. Por supuesto, lo sé. En especial para una mujer fuerte como usted. Seguramente triunfará en este negocio. Muchas gracias. Me halaga que lo diga usted. Lo digo muy en serio. He estado mucho tiempo en este negocio. Y entiendo que las primeras impresiones son vitales. Y estoy seguro de que será muy exitosa. Muchas gracias. Es muy bueno escuchar esto. Señor Azmi, disculpe la pregunta, pero... ¿Esa joven, Azra, está aquí por una entrevista de trabajo? ¿O es una empresaria como yo? Oh, no. Está aquí por una entrevista de trabajo. Ah. Pero tiene amigos importantes. ¿En serio importantes? Bueno, mejor hablemos de negocios. ¿Qué tiene planeado hacer y qué es lo que espera de nosotros? Bueno, tengo una o dos cosas en mente. Lo siento, perdone mi torpeza. No pregunté si desea algo de beber. No, no, muchas gracias. No quiero quitarle mucho tiempo.